El narcotraficante Joaquín El Chapó Guzmán se fugó este sábado de la cárcel federal del Altiplano, confirmó la Comisión Nacional de Seguridad, CNS. La Comisión Nacional de Seguridad confirma fuga del líder del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera El Chapó, es la segunda vez. A las 20.52 horas del día, sábado, en el sistema permanente de videovigilancia del penal federal del Altiplano I, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres, indicó en un comunicado la CNS. Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del mencionado recluso, agregó. Así se inició el protocolo correspondiente, con lo que se confirmó la fuga de Guzmán Loera. Ante el escape, agregó la Comisión, se desplegó un operativo de localización en la zona, y en las carreteras de estados cercanos. Además se suspendieron operaciones del aeropuerto de Toluca, Estado de México.